En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con Evo Morales donde mencionó que hoy a las 4 de la tarde dará conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de la reunión del pacto de unidad que se está llevando a cabo en estos momentos también mencionó que días atrás el vocero del gobierno salió a decir que Lucho Arce iba a dar una importante noticia para todos los bolivianos y Lucho Arce salió a decir que no hay plata, no hay gas o acaso será que eso es la noticia importante que Lucho Arce quería revelar a todos los bolivianos Evo Morales mencionó también que Lucho Arce ahora ha dicho que nos veremos en las urnas Evo Morales mencionó parece que Lucho Arce habría aceptado ir a las elecciones primarias dentro del MAS y PSP Evo Morales mencionó eso es bueno también Evo Morales mencionó que si el Tribunal Supremo Electoral rechaza pues el Congreso del MAS y PSP no puede hacerlo ya porque ahora está pidiendo audiencia pública para demostrar que todo el pedido del Congreso es de acuerdo al estatuto también Evo Morales se ha pronunciado ante el rechazo al Congreso de la Ciudad del Alta donde el Tribunal Supremo Electoral ha dicho claramente que no va a ir a supervisar este Congreso hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota Se ha convocado una reunión, reunión nacional del Pacto de Uruguay junto con la Dirección Nacional del MAS y PSP Es una reunión muy ampliada y estoy seguro que esa reunión saldrá en el próximo ampliado ampliado con la aceptación de comunidades, de sindicatos urbanos, rurales como también dirigentes del MAS y PSP de 6 municipales Yo quería aprovechar esta conferencia, todos que son un debate interesante, las intervenciones, estamos en el trabajo de informe a las 4 y media habrá nuestra conferencia en la Federación de la Profe de Tabalba para hacer por hacer las conclusiones A ver mi compañera prensa, el 19 de abril de este año, el bolsero, bolsero de la presidencia informó que en los próximos días el presidente de Bolivia va a dar una información importante sobre el gas y eso va a marcar los 15 años de vida de este aquel de Bolivia y el día domingo el presidente no dice no hay gas, por tanto no hay plata la ministra, algunos decían que estamos bien económicamente empezó a crecer la economía nacional y ahí hubo una enorme contradicción pero yo quiero aprovechar para hacer saludar al presidente que dijo no hay gas o plata pero nos veremos en las urnas con las revistas que estarían perjudicando desde el senado de la ciudad yo saludo a esa parte, creo que Lucho aceptó y ahí eran las primarias lo digo, nos veremos en las urnas esa es la mejor forma de unir al movimiento campesino la mejor forma de unir al movimiento del MAS y PSP ese es el mejor argumento para unir nuestra revolución democrática y cultural en las bases, ya saben que estoy viajando bastante, tengo mucha invitación las bases, bases están bien unidas el problema es que tenemos algunos dirigentes por prevención estaba conversando hasta media noche esta noche, este día, estaba en el Círculo de Mayrón desde la presidencia, desde la vicepresidenta, los ministerios están obligando a que vayan al Congreso doble apoyo, algunos ya se resistieron y aporten, van a ir con chamaritas negras esta vez al Congreso ilegal porque no pueden reconocer el Tribunal Supremo Electoral o mandar su prevención al Congreso no se pueden entender, no cumplen con la legalidad aquí también vamos a debatir nuestro Congreso odiando a los compañeros hemos visto algunos mensajes de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral que insinúan que no reconocerían nosotros hemos cumplido por el Estatuto, por las normas siempre hemos cumplido lo que vamos a ir cumpliendo aunque el tema de fondo es como proscribir al más IPCP ayer ustedes han sido testigos lo informé, el mensaje del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos como en 2002 decidiendo que Evo no puede ser candidato es un tema político, no solamente nacional sino internacional desde arriba, en mi experiencia, siempre intentaron dividir ¿para qué dividir? ¿para dominarlos? ¿para qué dominarlos? para saquear y robar nuestros recursos naturales ahora se repite esta historia y una excelente reacción cuando están viendo el debate para defender los recursos naturales para defender la masa IPCP para evitar la inhabilitación y fundamentalmente para lanzar nuestra revolución democrática y electoral ¿no se han consensuado sin embargo con los dirigentes que recomendaba el Tribunal Supremo Electoral? no es el Tribunal Supremo Electoral ni es la Sala Constitucional ni es el Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional no diga por esto van a consensuar nosotros consensuamos con movimientos sociales que hacen vida orgánica con el más IPCP está consensuado el hermano Lucio Quisper no es militante del base que hemos demostrado públicamente había su militante en UCS ahora ya no se le tiró la hermana Guillermina 1 tampoco es militante del base IPCP el año pasado hemos revisado su dato había sido militante hasta 2019 en Tralepa entonces, ¿cómo podemos consensuar con dirigentes que no son militantes del base IPCP? si los militantes no tienen ningún derecho dentro del base IPCP entonces, hay un error de algunos miedos de la Sala Constitucional ah, que sus resoluciones reconocen que no es atribución de ellos de conocer o desconocer organizaciones sociales tampoco del Tribunal Constitucional quien están presentes acá son militantes tienen sus aportes son que hacen vida orgánica con el más IPCP entonces, está consensuado lamento mucho que quieran confundir para aclarar hemos pedido una audiencia la Administración Nacional ha pedido una audiencia con el Tribunal Supremo Electoral para demostrar que hemos cumplido con el Estatuto y con las normas hasta ahora no hay ninguna información no hay ninguna aceptación para una reunión con la sala plena del Tribunal Constitucional Supremo Electoral y pedimos además de eso se va a hacer una audiencia debate público con presencia de la prensa para demostrar al pueblo boliviano y al mundo entero que hemos cumplido con el Estatuto y hemos cumplido con las normas El Tribunal Supremo Electoral ayer se ha respondido no los renovadores les ha dicho que no es válido su congreso en el alto no tiene la firma de Diego Jiménez no están los delegados acreditados ¿Qué piensas de esta audición del Tribunal Supremo Electoral? Es el alto totalmente dejemos oportunamente yo quiero más siempre decir a los hermanos que reflexionen reflexionen y que nos van a engañar van a recordar habrán muy pocos militantes la mayoría va a ser funcionarios están obligando a que vayan repito dos veces hasta media noche estaba hablando con muchos compañeros son militantes, respetamos gente sana, honesta, que trabaja en funciones públicas bienvenido, son militantes no serán fundadores evidentemente soy testigo desde el 88 estamos en esta andanza de como que el gobierno campesino indígena obliguera tenga su propio instrumento político somos hermanos y termina a luz de nuestros hermanos nosotros tenemos pensión en la parte de demostrado que le decía el papá y el lucio cuando preguntaron sobre el congreso de la auqueña eso es política yo no soy político soy sindicalista y ahora bajo prevenlas ya es político aunque a veces militante de la UCES entonces reflexione y que no se ni engañar con gente que están con sus propias ambiciones personales tengo otro tema disculpa ellos se salieron juntamente con la alcaneza de Villacotaria el gobernador la secretaria de Medio Ambiente está sabiendo el tema de los delitos acosados en Villacotaria me está sorprendido que la primera vez hemos recibido la visita los dinos los cofreos he tenido una visita con la arribada y yo fui a ver interesante hay que garantizar agua por supuesto el sindicato Capilota creo la central para garantizar alimentación es importante como hacer cuidado correspondiente mira a ver no se si ustedes recuerdan cuando estaba de presidente nos informaron expertos que cuidan el medio ambiente que las tortugas en los rios están desapareciendo nos hemos organizado hemos procreado tortugas milos no como el estado y hemos andado al río los actos milos lamentablemente se probó algo tan cuidado entonces con respecto a las ciudades internacionales cómo cuidar cómo procrear cómo van a los ríos masivamente usted la idea la idea cumpliendo normas o modificando